Que esto se hizo pa' bailar Todas las mujeres La mano al aire Todas las mujeres Que esto se hizo pa' gozar La mami que venga sin papi Entra de grande La mami que venga sin papi Entra de grande La mami que venga sin papi Entra de grande La mami que venga sin papi Entra de grande Mano arriba a todo el mundo Bienvenidos a mi fiesta Yo quiero verte bailar Hasta me entra en la cabeza La mami que venga sin La mami que venga sin La mami que venga Entra de grande La mami que venga sin La mami que venga sin La mami que venga Entra de grande Todas las mujeres La mano al aire Todas las mujeres Que esto se hizo pa' bailar Todas las mujeres La mano al aire Todas las mujeres La mami que venga sin papi, entras de gracia. La mami que venga sin papi, entras de gracia. La mami que venga sin papi, entras de gracia. La mami que venga sin papi, entras de gracia. La mami que venga sin papi, entras de gracia. La mami que venga sin papi.